Buenas señoras y señores, Juan Carlos Girauta es uno de los nombres propios del panorama periodístico de este lunes en España. El que fuera diputado por Ciudadanos se ha despedido del diario ABC, con el que colaboraba habitualmente en la sesión de opinión. Este lunes el periódico del grupo Voxet publica un artículo titulado Patriotas, Idiotas y Pelotas que sustitula el desaprehensivo de la Moncloa está urdiendo un golpe de estado y lo que se sigue imponiendo es pan y circo, en el que el abogado barcelonés critica una vez más la amnistía propugnada por Pedro Sánchez. La sorpresa mayúscula llega en las últimas líneas cuando Girauta da la noticia que no se esperaba ningún lector del diario ABC. Y con esta columna me despido de ustedes. Ha sido un honor escribir en este diario de 120 años de existencia. Me han tratado bien y siempre me han respetado mi libertad de expresión. Pero es hora de explorar otros caminos. Gracias a todos por su atención. Ha escrito el que fuera diputado de Ciudadanos. La noticia, al menos por las respuestas en redes, no ha parecido caer demasiado bien entre algunos lectores de ABC. Juan Carlos Girauta ha sido uno de los principales impulsores de la manifestación que este domingo se celebró en la madrileña plaza de Colón, contra la amnistía con la que Pedro Sánchez pretende conseguir los siete votos que necesita del partido del prófugo Pondemont, para asegurar cuatro años más en la Moncloa. La concentración a la que asistieron los principales representantes de Vox, estaba impulsada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española, de NAE. De hecho, el propio Girauta aprovechó el pasado sábado una página completa de ABC para animar a la participación en la manifestación de Colón. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.